La Voz Interior Eileen Cady Marzo Se me mostró un molino de viento Soplaban fuerte viento Y las aspas giraban a gran velocidad A continuación El viento cesó Y las aspas dejaron de girar Porque dependían por completo del viento para poder moverse Oí estas palabras No pongas tu seguridad En las cosas de esta vida Sino en mí La fuente de todo poder Y fuerza en lo profundo de tu ser Primero de marzo Espera un milagro Espera que se produzcan milagro tras milagro Y en modo alguno pongas límites Cuanto más abierta estés mejor Después de ese modo No hay nada que se interponga Ante el flujo de mis leyes Y los milagros son Sencillamente Mis leyes en acción Si fluyes con esas leyes Puede suceder cualquier cosa Mira como se revela la perfección de mi plan No hay sensación de prisa o urgencia Cuando algo se revela Puede hacerlo a gran velocidad Pero lo hace con una enorme impresión de paz y serenidad Con ritmo y precisión perfectos Nada te asuste Pues nada hay que temer Cuando tu fe y tu confianza Están depositadas en mí Yo estoy en tu interior Por tanto Mira como se produce La perfección de mi plan Dentro y fuera de ti Todo comienza desde adentro Y se abre paso hacia el exterior Que por tu parte Pues nada impida su progreso Deja que todo suceda Y contempla el nuevo cielo Y la nueva tierra Con amor universal Amado Ezaine Liga Internacional De Líderes La perfección de mi plan